Mi propósito en esta ocasión es orientarlos un poco en relación a el resto de los contenidos del programa. Nosotros en el encuentro anterior, en el video anterior, habíamos estado reflexionando un poco acerca de los tres primeros temas del programa. En el caso del tema 1, abríamos los contenidos de la materia con una reflexión acerca del concepto del derecho y tratando de, por distintos aspectos, construir la idea de qué es el derecho. En el tema siguiente abordamos la problemática de cómo es estudiado el derecho desde las distintas disciplinas a las que llamamos saberes jurídicos. Y en el tema 3, pensábamos al hombre y su conducta, cómo es regulada o cómo esta conducta humana recibe pautas desde distintos órdenes normativos, además del derecho, la moral, los convencionalismos sociales, la religión. Y cada uno de esos órdenes normativos tiene sus propias normas de conducta con sus propias características. En el tema siguiente, que es el capítulo 4, nosotros dejamos de lado los distintos órdenes de la conducta humana y nos quedamos solo con el derecho y la norma jurídica, como aquella pauta propia del derecho destinada a regular el comportamiento del hombre, imponiendo deberes y confiriendo derechos. Entonces, en ese abordaje nosotros nos ocupamos, en primer término, de analizar la estructura de la norma jurídica, es decir, la estructura de ese enunciado del lenguaje con el que se expresa el derecho. Hay distintos autores que han reflexionado acerca de este tema, pero nuestro abordaje tiene el siguiente planteo. Analizar las reflexiones de Kelsen en relación a este tema, él muestra cómo el enunciado de la típica norma coactiva puede representarse en una fórmula dado A debe ser B, identifica ahí los elementos, reflexiona sobre ellos. Entonces, enfocamos a Kelsen y luego completamos esa idea con las principales críticas que se le han formulado a Kelsen acerca de esta problemática. Pero el capítulo 4 se concentra en el análisis de la norma jurídica. Avanzamos con estos distintos autores, luego nosotros vamos a reflexionar acerca de los distintos tipos de normas jurídicas que nos podemos encontrar en el ordenamiento jurídico, en función de distintos criterios aparecen las distintas especies o clasificaciones. Y es interesante hacer un énfasis particular en el último punto del capítulo 4, que son tres valoraciones que pueden efectuarse de la norma jurídica. Estas son la validez, la eficacia y la justicia de la norma. Es decir, respecto de una norma nos podemos preguntar si es válida o es inválida, conforme a ciertos criterios, si es eficaz o es ineficaz, y si es justa o es injusta. Con eso cierra el capítulo 4. El 5, o tema 5, el título es conceptos jurídicos fundamentales. Lo interesante para abordar este gran tema es preguntarnos qué son los conceptos jurídicos fundamentales. Y si ustedes asocian con los saberes jurídicos van a identificar enseguida que esta problemática es tratada por un saber jurídico en particular, que es la teoría general del derecho. Nuestra materia de introducción al derecho sería una teoría general del derecho, en tanto, se ocupa de analizar los conceptos jurídicos fundamentales. Es decir, aquellos conceptos que no pueden estar ausentes en ningún ordenamiento jurídico posible. Estos conceptos serían la norma jurídica, el hecho y el acto jurídico, el derecho subjetivo, el sujeto de derecho, la sanción. ¿Podrían imaginarse ustedes algún ordenamiento jurídico positivo? Es decir, algún sistema de normas de algún Estado que no tenga estas ideas, sujeto de derecho, derecho subjetivo, sanción, es imposible. Estos son los conceptos jurídicos fundamentales y de estos conceptos nos ocupamos en el tema 5. La unidad 2 cierra con el tema 6, o capítulo 6. El ordenamiento jurídico, concepto central, se imaginan ustedes en nuestra materia y en la reflexión sobre el derecho en general. Cuando nosotros hablamos de ordenamiento jurídico, podemos asimilar a esa expresión con sistema jurídico, orden jurídico, derecho positivo, derecho objetivo, y nos referimos concretamente no ya a la reflexión de qué es el derecho en general, sino que nos referimos a el derecho de un Estado, al conjunto de normas vigentes que tiene un Estado en un momento y en un lugar determinado, obviamente en el lugar del territorio del Estado. Entonces, pensamos, el ordenamiento jurídico argentino es el conjunto de normas jurídicas vigentes en el territorio argentino en la actualidad. En ese sentido, derecho positivo, derecho objetivo. Y pensando en este concepto, nos abre la reflexión a muchas problemáticas, que tratamos de puntualizar en este capítulo 6. También el abordaje es propio de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Él se dedicó al ordenamiento jurídico y se dedicó a tratar de explicar cómo se compone, cuáles son sus elementos, cómo se relacionan entre sí. En ese sentido, él estructura su teoría, llamada teoría pura del derecho, explicando el ordenamiento jurídico positivo. Entonces, nosotros, vamos, es lo que ustedes en el programa tienen como la concepción normativista, la concepción normativista de Kelsen. Él va a explicar que las normas en el ordenamiento jurídico no se encuentran reunidas caóticamente, sino que se encuentran ordenadas en función de criterios de generalidad y jerarquía. De allí que eso desemboca en esa idea de la gradación normativa, vulgarmente llamada pirámide jurídica, en donde Kelsen grafica o muestra gradas en el sentido de mostrar la jerarquía de normas. En el ordenamiento jurídico hay normas superiores y normas inferiores. Muestra y explica las relaciones, la más importante es la de fundamentación de las normas superiores, fundamentación de validez respecto de las inferiores. Allí desemboca en conceptos centrales en su teoría, que son la primera constitución y la norma hipotética fundamental. La primera constitución como aquella norma positiva, puesta, existente, histórica, que fundamenta la validez de las normas posteriores y de toda la cadena de normas inferiores. Pero, si nos preguntamos por el fundamento de validez de esta primera constitución, necesita Kelsen recurrir a ese supuesto que es la norma hipotética fundamental. Porque antes de la primera constitución no hay otra norma positiva de donde pueda derivar esa validez. En fin, conceptos centrales en la doctrina o concepción normativista, como dice el programa, de Kelsen. Y también reflexiona acerca de la estructura del ordenamiento jurídico en el plano del orden jurídico internacional, con la misma lógica. Otro punto que merece la pena destacarse en este capítulo 6 son características que es posible analizar respecto de un ordenamiento jurídico. Estas son la unidad, la coherencia y la integridad del ordenamiento jurídico. Así cierra la unidad 2. La unidad 3 arranca con un tema que es central en la teoría general del derecho, que es el tradicionalmente denominado tema de las fuentes del derecho. ¿A qué nos referimos cuando nos estamos refiriendo a las fuentes del derecho? La palabra fuentes tiene distintas acepciones, pero cuando pensamos en fuente del derecho, pensamos en el gran tema de dónde emana el derecho, de dónde emanan las normas jurídicas. Las normas jurídicas están, son vigentes, son aplicables, pero la idea de cómo van surgiendo las normas jurídicas lleva a pensar en el gran tema de las fuentes del derecho. Nosotros abandonamos esta terminología y planteamos la cuestión del nacimiento o la creación de las normas jurídicas o de dónde emana el derecho con la terminología que da título a los temas 7 y 8, que es órganos y formas de producción normativa. ¿Qué significa esto? Estamos pensando en las fuentes del derecho, de dónde surgen las fuentes del derecho y nosotros al tema lo planteamos con órganos de producción normativa. ¿Qué es un órgano de producción normativa? Es aquella autoridad que, de alguna manera, está dotada por la facultad de crear normas jurídicas, es decir, una autoridad creadora o productora de normas jurídicas. Cada autoridad o cada órgano que puede producir o crear normas jurídicas crea esas normas jurídicas con una forma determinada. Ejemplo, el Poder Legislativo es una autoridad que crea normas jurídicas, es un órgano de producción normativa. La forma, el resultado de la creación de normas del Poder Legislativo es la ley. La ley la crea sólo esa autoridad. El Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, es otra autoridad que crea normas jurídicas. La forma de las normas que crea el Poder Ejecutivo no es ley, es decreto. Entonces, nosotros podemos, para esquematizar esta idea de la creación de las normas jurídicas, representarnos que hay órganos productores de normas y cada uno de ellos, a cada uno de ellos corresponde como resultado de esa creación una forma de producción normativa. El Poder Legislativo crea normas con forma de ley, el Poder Ejecutivo crea normas con forma de decreto, el Poder Judicial, en tanto aplicador del derecho, en su función de aplicar el derecho, crea normas a través de las sentencias y de la jurisprudencia. Entonces, además, para ordenar este tema, nosotros podemos distinguir que las autoridades que crean normas jurídicas pueden ser oficiales cuando pertenecen a la órbita del Estado, como estos tres órganos, al que podríamos sumar un órgano que no es permanente, pero que también es oficial, que es la Convención Constituyente, que crea normas que son la Constitución Nacional. Esos son órganos oficiales de producción normativa, a la vez que nosotros podemos trasladar esos órganos oficiales al ámbito de las provincias y de las municipalidades. Pero hay órganos particulares de producción normativa que somos los particulares creando normas, ya sea actuando en grupos no organizados, actuando en grupos orgánicos o actuando de forma individual. Respectivamente, las normas creadas son la costumbre jurídica, la Convención Colectiva de Trabajo y los negocios jurídicos. Entonces, todos estos temas, el tema 7 y el 8, vamos a ir recorriendo órgano y forma. Seguimos al siguiente, órgano y forma. Y así es como se va a dar el abordaje de estos temas de las fuentes del derecho o la creación de normas en nuestro ordenamiento jurídico argentino. Luego, los temas 9, 10 y 11 refieren a... Ahí ustedes tienen que configurarse en la actividad del Poder Judicial. En su actividad propia, que es la aplicación del derecho de esas normas expresadas por distintas autoridades, que en su conjunto son el ordenamiento jurídico argentino, esas normas, para resolver los casos concretos, un problema que uno pueda tener con un vecino, un incumplimiento de contrato que uno pueda haber tenido, que la otra parte del contrato no cumplió con un deber jurídico. Para defender un derecho subjetivo debemos acudir a la justicia. La justicia es denominada así al Poder Judicial, a todo un conjunto de funcionarios, que son los jueces, que van a resolver esos casos concretos según lo que dice el derecho. Estos tres temas 9, 10 y 11 se ocupan de las distintas actividades o de las cuestiones fundamentales que aparecen en estos procesos de la aplicación del derecho a los casos concretos. En el 9 vemos las cuestiones fundamentales y en el 10 y en el 11 dos de esas cuestiones fundamentales, por su importancia, las rescatamos y nos dedicamos a estudiarlas en particular. En el 10 una de estas cuestiones importantes es la interpretación de las normas jurídicas y en el 11 nos dedicamos a la integración de las normas jurídicas. Y finalmente en el capítulo 12, en el capítulo 12 que configura la unidad 4, vamos a abordar el tema de los valores jurídicos. A los valores jurídicos nosotros ya con ellos nos encontramos en el capítulo 1. ¿Por qué? Porque con la idea de pensar en el concepto del derecho, pensamos en uno de los grandes aspectos del derecho, que es el derecho y los valores. Allí reflexionamos acerca de qué son los valores, cuáles son sus características, cuáles son los valores jurídicos. Y en este capítulo que cierra los contenidos de la materia, nosotros nos vamos a dedicar puntualmente a los valores jurídicos y en particular a la justicia en sus dimensiones formal y material. La dimensión formal de la justicia nos lleva a un valor jurídico que es la seguridad jurídica. La dimensión material de la justicia nos lleva a otros tres valores que son la igualdad de la libertad y la solidaridad. Finalmente, vamos a cerrar nuestra materia con una reflexión acerca de los derechos humanos y la importancia de su positivización en los estados democráticos. Es decir, la concreción en normas jurídicas de aquellas garantías que son los derechos fundamentales del hombre. Gracias. 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 Gracias.